hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo gameplay pero esta vez es diferente porque hoy vamos a jugar al mario 64 hoy necesitamos una nueva aventura así que si quieren más vídeos como este suscriban si hayan vendido para más ahora si no más bien no comencemos como se inicia esto ahora sí empecemos está voy a elegir éste ya estamos aquí yo me salte de la parte de esta la de inicio porque no quiero que el vídeo sea más largo que quise es muy antiguo ya wow ya guau 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 bueno ya dijimos ya dejemos las tonterías ahora entramos al castillo hasta que me está grabando que me está grabando un vídeo o qué demonios vamos a hacer todo esto no me no importa y ahora vámonos y bueno listo entramos al castillo ya que está todo 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 hoy me pausé esto como se hace para hablar con él no no y no no vámonos ok vamos 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 no no vamos vamos ¡Yepi! Let's go Ok, ya estamos en el quimino Vamos a jugar, let's go ¡Yahoo! ¡Wahaa! Hay un gumbay ¡Toma! ¡Yaa! ¡Nuevita! ¡Corre! ¡Ay! ¡Para el trono! ¡Para el trono! ¡Muestra! ¡Ay, cuyo aquí! ¡Ay! ¿Qué te acuerdas? ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Apura allá! ¡Arre! ¡Apura allá! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Venga acá! ¡Vamos a meterse acá! ¡Unos cien! ¡Wa! ¡Uh! ¡Pucha! ¡Vas a tener que iniciar de nuevo! ¡Vamos acá! ¡Esto! ¡Hay que limpar esto! A ver Tomá Tomá Tíralo Vamos a caminar Vamos a caminar Cuidado por aquí ¡Listo! Un corazón Esto es un chen Oh, miren Ahí está El primer jefe Vamos Vamos a parar Ahí está Ok ¡Pelea! 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 ¡No! ¡Wa! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡No me llevas a la... ¡Uf! Fue suerte no me hizo daño, XD Quítale, cuidado, quítale, cuidado ¡Lo ganamos! ¡Y lo tiramos! ¡Au! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡No, ayuda! ¡Aaah! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, ya! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Wuah! ¡Muy bien! ¡Lo vencimos! ¡Ahora nos ganamos en estrella! ¡Vamos! ¡Agrámosla! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Lo ganamos! ¡No tengo que tenerla! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vamos a hacerle uno! ¡Que hay otra estrella! ¿Qué es esa Koopa ahí? ¡A ver! ¡Hola! ¡Mario! ¡Hala, hala, hala! ¡Ok! 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 ¡Carr... ¡Carrar con el Koopa! ¡Ok, vamos! ¡Permiso! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya que esto está muy complicado! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Llegué! Muy bien, gané Gané otra estrella Esta ¡Woohoo! ¡Woooyapé! Logramos Ok Bueno, es que te atacamos a dejar el gameplay Like para parte 2 Si quieren seguirle a este video para más gameplays como estos ¡Adiós!